Itch. Aliyot. Shemot Bayakel. Lectura mediante robot. Shemot, Éxodo, capítulo 35, 1 al 38, 20. Isefardimun Reyes 7, 13, 7, 26. Askenazim 1. Reyes 7, 40, 7, 51. Por Eliyah Bayonaben Yosef, director Shalom Averdimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bimah debe recitar la Braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama a la Bimah y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la Braja de la lectura de la Torah. La Bimah y el Baal Korej. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 35, Gracias. ... ... ... ...